¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Me peguen mi pechito! Oye amigos, como vieron acá abajo en el título Vamos a ir a buscar juguetes de la película nueva De The Batman Todavía no se estrena, se estrena hasta marzo Bueno, no sé cuando estén viendo este video Pero se va a estrenar en marzo de 2022 Y amigos, desde hace un buen de tiempo yo les dije que quería expandir el canal Ya saben ustedes eso Y lo primero que hice como para expanderme No solo quedarme en Spider-Man Lo que hice fue disfrazarme del Joker Que eso salió un poco raro Pero luego ya salieron más cosas que la verdad no me llamaba la atención hacer Pero oye amigos, ¿cómo va a salir una nueva película de Batman? Que lo tenemos justo por aquí atrás Vean nada más ese cuadro tan sexy de los 80 años de Batman Pero bueno amigos, llegó el momento de adentrarnos en Batman Como pueden ver vengo con mi sudadera amarilla y vestido de negro Unos colores muy batmásticos No sé cómo se diga eso Así que sí amigos, ahorita que va a venir la película de Batman Voy a estar también subiendo un poquito de contenido de Batman Solo un poco, tranquilos Obviamente seguiré con Spider-Man Pero bueno, ya vi que ya empezaron a salir juguetes de Batman De Batinson, Batinson, eh Estoy actualizado Me siento raro hablándoles de un superhéroe que no es Spider-Man ¿Qué me está pasando? Pero bueno, ya sin más rodeos Vamos a buscar esos juguetes Bueno amigos, ya estoy aquí en la plaza de mi ciudad Ahorita ya estoy a punto de entrar a la primer juguetería Para ver si podemos encontrar algunos cuantos juguetes de Batman Pero primero tengo que acabarme esta agua Terminé mi agua Bueno amigos, ya les explico la dinámica que vamos a hacer en este video Ahorita mismo vamos a ir a cuatro jugueterías A buscar los juguetes de Batman Y ustedes acá abajo en los comentarios Me van a tener que decir De todos los juguetes que hayamos visto Cual quieren que sea mi primer figurita de Batman Es un video muy dinámico entre ustedes y yo Así que ya saben De todo lo que veamos Me lo tienen que dejar en los comentarios Va a ser bastante especial Porque va a ser mi primer figura de DC Y de, 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 de Batman Pero bueno, ya sin más rodeos Comencemos con nuestra búsqueda Primera parada de juguetrán ¿Viste eso? Chéquense amigos Aquí hay un DC Multiverse De Linterna Verde Se ve bastante bien Es como de la caricatura Y también De este lado Tenemos a este Superman Que también es como de la caricatura Se ve bastante cool Y está casi igual que un Marvel Legends Pero bueno Lo dejaré porque no es Batman Oh rayos También por acá tenemos A un Batman pachoncito Y a un Joker Estos que son como Titan Heroes De Batman Pero no son de The Batman Pero igual se ven bastante bien Y ahí hay un Robin y un Flash Pero no encontramos nada de The Batman Bien amigos Ya vamos saliendo de la primer juguetería Que como vieron No había nada de la nueva de Batman Solamente había cosas de DC Un Batman Que no es de la nueva de Batman Solo había puros Legos Pero ahorita Legos no estamos buscando Estamos buscando figuritas Así que siguiente parada Sears Batman, Batman Estamos buscando Batman Something is awake Vean chicos Ya estamos aquí en la juguetería Y vean Este es como el Batman De DC Multiverse Se ve bastante cool Igual es de la caricatura Acá hay un Nightwing Sonriendo Así como el Joker Bien travieso Acá podemos encontrar Más DC Multiverse Y yo quiero un Flash Amigos Neta Siempre he querido un Flash Pero ahorita Estamos buscando a Batman Batman Encima táctico Aquí está El acertijo Vean Este está súper bien hecho Y se ve súper cool Es tan buen Cómo se ve Pero bueno Justo después De este lado Que acabamos de ver Está la sección Ahora sí De Batman Amigos Y está Increíblemente gigante Empecemos con esta pared de acá Acá tenemos a Catwoman Aquí a Batman Y aquí al pingüino Ahí hay subs Pero este pack Me gusta un montón Cómo se ve O sea que no tenga La máscara de Batman Es interesante Robert Pattinson Se ve sexy También tenemos acá Un Batman Que es como de 12 pulgadas Que también está articulado Un pequeño Batman Muy bonito Chiquito Hasta tiene su Batman Ahí Y también tenemos Una Catwoman Y un Batman Que están chiquitos Y vean Vienen hasta con una moto Me gustan un montón Cómo se ven Si les soy sincero Me están gustando Un montón Las figuritas Que he estado viendo Hasta el momento Quiero todos amigos Recuerden dejarme en los comentarios ¿Qué es lo que quieren que me lleven? Están a muy buen precio Vean Acá hay otro pack De estos tres muchachones Creo que ese tiene el Batimóvil No estoy seguro Pero vean Este tiene la capita De telita Y toda la cosa Pero bueno Terminamos con esta pared Y ahora continuamos con esta Acá tenemos una máscara de Batman Que tiene como Hasta su cinturón O no sé qué rayos sea La verdad No he visto un boxing De juguetes de estos Batman Acá hay una figura Muy linda Este me gusta bastante Como para tenerlo Así en un display Bien fresquito Acá tenemos como Unos guanteletes de Batman Que aquí tienen Todas sus cosas tácticas Que como pueden ver Es como una pistolita Puede lanzar esos dardos Acá tenemos a estos dos muchachones De nuevo Pero individualmente Y vean esto amigos Acá tenemos a Batman Con su batimotocicleta Oigan No sé cómo se diga Esto es muy intenso para mí Pero está muy chido Este paquete Me gustaría un montón Tener este Pero no es posible amigos Todavía hay más cosas Y amigos Yo desde hace un buen de tiempo Quiero un carrito De control de remoto Y vean Este es el nuevo Batimóvil Que va a salir en la película Malo es que sí está Bastante caro No me gustaría gastar eso A mí la verdad Y no solo tenemos El Batimóvil Sino que también tenemos Aquí a Batman Encima de la motocicleta Que también es de control remoto Me encantaría también tener ese Me gusta más que ese La verdad Porque podemos ver a Batman Y vean Imagínense que va dando Súper rápido Y su capita se le mueve Acá tenemos Más muñequitos pequeños Allá tenemos toda la baticueva Amigos Qué onda Se ve súper cool Vean Ahí está como Bruce Wayne Que se le puede poner Su casquito y toda la cosa Y en el Batimoto Y muchas cosas Muchas tecnologías ahí Y por último Tenemos este mega pack Amigos Que está mega gigante Que es el Batimóvil A escala de 12 pulgadas De ese Batman De ahí Está increíble Amigos Está muy caro Pero vale muchísimo La pena Este está muy padre Para que sea Tu primer juguete de Batman ¿No? Si estira las manos Al mismo tiempo Se le estira la capa Es como que su típica pose Así de Y es que lo chido De ese es que vean Tiene como que Hasta los brazos articulados Y prende el pan Y aparte el precio No está tan caro Que le digamos Aunque está más caro Que estos tres Es verdad Vean Acá ya Cristian Acabo de bajar Este mega paquetote No amigos Es que me gusta un montón Como se ve Y vean Es que este Batman También tiene Su capa aquí de telita Y también está articulado No sé cuál me conviene más Es que este está demasiado caro Pero ese también está muy cool ¿Qué hacemos Cristian? Pues este no prende Creo que mejor este Vean Esta máscara de Batman De aquí Está increíble Y viene con su capita Y toda la cosa Lo malo que no es de Batimoto Amigos había un buen de variedad De figuras de Batman Allá en Sears Pero ahorita mismo Toca irnos a Liverpool Vamos a ver Qué encontramos en su juguetería Y bueno amigos Lo único que encontramos Aquí en Liverpool Fueron estas figuritas básicas De DC No son de la película De Batman Que es lo que estamos buscando Así que lamentablemente No hay nada Pero oigan Se me hizo muy interesante esto Vean Esta es como una baticueva Pero al final Si la juntas todo Es un Batman Que mide 83 centímetros Súper gigante Se ve súper cool Pero al mismo tiempo Una baticueva ¿Eh? Qué intenso Qué intenso Pues aquí no encontramos Nada de Batman amigos Pero vamos a ver Si podemos encontrar Algún Lego Algo así Chequense amigos Encontramos este Lego de Batman Que está súper gigante Es toda la baticueva O al menos eso parece Que chequense Acá tenemos al acertijo Acá tenemos a James Gordon Tenemos acá a Alfred Aquí a Batman en su batimoto La batipoderosa Acá Catwoman Tengo entendido que ella Sí es Catwoman Si no pues de modo Díganme en los comentarios Aprenderé con ustedes chicos Y vean en la parte de los Legos Encontramos el batimóvil El poderoso Está gigante amigos Y también arriba Tenemos la nave de Batman clásica De este lado tenemos Otra batimoto Tenemos más DC Multiverse Un Joker Que se ve bastante cool Oh vean este DC Multiverse Este Batman Me gusta mucho Cómo se ve Como clasiquito Pero al mismo tiempo Como real No sé cómo decirlo Se ve que está furioso Y vean esto amigos Acá tenemos un Flash Que tiene con todos sus rayitos Y toda la cosa No estamos en épocas de Flash Estamos en épocas de Batman Pero déjenme les digo Que tendré un cosplay de Flash Se los prometo chicos Y vean amigos De este lado Tenemos al Batinson Está super cool Es un DC Multiverse Me encanta muchísimo Cómo se ve La capita Creo que es de tela Y toda la cosa Wow Me pregunta cuánto estará Para los que no sepan Estos son como los Marvel Legends De DC Ahí tenemos el loguito De The Batman Y chequense eso También tenemos acá A Catwoman Ahora sí con máscara No sé por qué En los otros juguetes La ponían sin máscara Porque es la misma De The Batman amigos Ahora necesito comprarme Ese Batman Está muy cool ¿Será acaso este Mi primer juguete de Batman? ¿O el segundo? ¿O el tercero? Bueno amigos Acabamos de salir de Liverpool Como vieron encontramos DC Multiverse De la película de The Batman Eso me emocionó bastante Pero bueno Déjenme aquí abajo En los comentarios Ya saben chicos Pero bueno Ahorita vamos a entrar A Julio Cepeda Que es la última juguetería Que nos queda Y vamos a ver Qué podemos encontrar ahí Y vamos a entrar amigos Let's go Y en esta tienda Y en esta tienda Solo tenemos acá Un Batimóvil Que se ve bastante bien Igual que todos Básicamente Acá tenemos un Batman Que se ve muy cool Vean todos los detallitos Que tiene Y al parecer Si le apretamos a la pierna Hace un movimiento A ver Oh Ay no Creo que lo rompí chicos Y bueno amigos Ya estoy acá De regreso en mi casa Ya incluso me cambié Porque estaba un poco Encomodo la verdad Cumplimos con nuestra búsqueda Encontramos muchísimas cosas amigos La verdad es que no pensé Que fuéramos a encontrar Todo eso En Zers Fue donde más había cosas Y la verdad Si les soy sincero Me gustaron bastante Esos juguetes Están muy bien hechos Súper articulados Y bueno amigos Recuerden que me tienen que decir Aquí abajo en los comentarios ¿Cuál les gustaría a ustedes Que fueran mi primer juguete de Batman? Así que bueno amigos Ya saben Hagan todo lo que saben hacer ¡Suscríbete al canal!